Oye Mari, ¿cómo es que te dicen a ti, ah? A mí me dicen cucha porque estoy bien, me dicen Oh, sí, es a Mari cucha Esa nota me aloca, la gente se alborota Si tanto te provoca que la tenga en la boca Toca, la toca, la quema ya mi boca Siente el calor que mi cuerpo ya te rosa Toca, la papi, que no puedo aguantar Es como un sueño que no quiero despertar Toca, la papi, que no puedo esperar Ese gran sueño que se me hace realidad Dame, dame, nergalita, mi cuerpo ya sensita Probando y topando, que buena esa cosita Dame, dame, nergalita, mi cuerpo ya sensita Probando y topando, que buena esa cosita Dame, dame, nergalita, mi cuerpo ya sensita Probando y topando, que buena esa cosita Dame, dame, nergalita, mi cuerpo ya sensita Probando y tocando, que buena esta cosita A la mar y a la mar y le dicen cucha A la mar y a la mar y le dicen cucha Baile esta canción que de la mar y cucha Muévela hasta abajo pegadito a la cucha Tiene ojos rojos y la cara de contento Cucha está bailando y es la reina del momento Tiene ojos rojos y la cara de contento Cucha está bailando y es la reina del momento A la mar y a la mar y le dicen cucha A la mar y a la mar y le dicen cucha Oye, y si tú estás con la maricucha Con la mano arriba Seguimos con el blum blum Esa nota me aloca, la gente se alborota Si tanto te provoca que la tenga en la boca Toca, la toca, la quema ya mi boca Siente el calor que mi cuerpo ya te rosa Toca la papi que no puedo aguantar Es como un sueño que no quiero despertar Toca la papi que no puedo esperar Es el gran sueño que se me hace realidad Dame, dame en el galita, mi cuerpo ya se excita Probando y tocando, que buena esa cosita Dame, dame en el galita, mi cuerpo ya se excita Probando y tocando, que buena esa cosita Dame, dame en el galita, mi cuerpo ya se excita Probando y tocando, que buena esa cosita Dame, dame en el galita, mi cuerpo ya se excita Probando y tocando, que buena esa cosita A la madre, a la madre le dicen A la mar y a la mar y le dicen, escucha Oye esta canción que de la mar y escucha Muevela hasta abajo pegadito a la cucha Tiene ojos rojos y la cara de contento Cucha está bailando y es la reina del momento Tiene ojos rojos y la cara de contento Cucha está bailando y es la reina del momento A la mar y a la mar y le dicen, escucha A la mar y a la mar y le dicen, escucha Esto es TNT, Tiempo y Tendencia